Un momento Que siempre he quitado el volumen del juego Porque soy así de listo Ahora debería estar en japonés Las voces Y espero que los subtítulos sean Porque ya que son las voces originales A mi me gusta escuchar siempre con las voces originales Y coño es un juego japonés Vamos a escucharlo en su idioma Ahora ya lo he guardado aquí Me ha faltado gravear el de este tío Pero parece que eso no se puede ir hacia una dirección Hacia aquí Es decir, que es una progresión lineal Bueno Me parece bien Sínergist ¿Qué significa eso? Tenemos HP y magia Vamos a subirle la vida Porque tiene muy poca Vale Ya le he subido a todos ¿Vale? A este le... Bueno Si es que es lineal O sea Le he subido también Por cierto Este tiene muy poco Pero bueno Le he subido de comando Eh... Todos Los tres que tiene Vida Stress Y ruin ¿Y aquí? Supongo que no tengo suficiente Pero sería Esto O sea Va a ser un puto tanque Ya está Lo siguiente que quiero hacer Es ponerlo de capitán Pero no sé Hostia Son un huevo Sentinela Sentinela y médico Creo que sentinela Es para que tanquee Sí, creo que sí Tiro de frustración Ahora tenemos que consumir La voz de ver Bueno Me parece correctísimo Arma para la tía Le sube la magia Maravilloso Y esto no sé qué es Mejora las pociones Maravillosamente Maravilloso Vale Vamos a aprender enemigos Chicos Vamos a aprender enemigos A ver Vamos a aprender Japones Todos juntos Unidos Oh Saltito ¿Nandesca? Espero que le he rodeado Yo que sé Voy a poner el modo este Porque está muy bien Que el tío tanquee Porque tiene muchísima vida Y vamos a hacer ruin Why not Es bueno contra los aéreos Es buenísimo Vamos a cargarnos A todos los aéreos Incluso creo que podría cambiar Porque este modo es más bien Para bosses A ver No queda este Luego hay una cosa Que ponen TP Y no hay Más de aquí Más de aquí no he avanzado O sea que ahora mismo estamos todos igual de perdidos ¿Cómo se mantiene esta estructura? Ah vale que está congelada Jeje A ver que hay aquí No hay la fuerza No hay la fuerza No hay la fuerza De esta fuerza Y no hay la fuerza Lo que está Lo malo es que ahora tengo que leer Porque yo más o menos podía escucharlo Pero bueno Pero bueno Y no hay la fuerza Yo dije Solamente Yo soy Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Esto qué es? Gracias. 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 ¡Guau! Pero si tú no eres el tanque, hija mía ¿Por qué quieres la mierda de esta? O sea, ¿no? ¡Claro que sí! 100 de vida ¿Esta tiene? No, tiene el Doctor's Code Que mejora las pociones No Sí Pero es que realmente le viene mejor a eso, tío Y tiene... Bueno, tiene casi 400 de vida muerta, nomás La que menos tiene es ella, Lightning Supongo que porque es en plan daño ¡Qué bonito! ¡No, no! Se ve muy bonito, la verdad Que dudo que en YouTube se aparece, y sobre todo a la calidad que yo grabo ¿Qué pasa? ¿Light? Mi nombre es Paron. No se sabe su nombre. ¡Manila! ¡Satzkatzroy! ¿En serio? Joder, vaya nombre. Tío, haberle puesto Snow 2 es más fácil. ¡Gakidon es mío! ¡Gakidon es mío! ¡Gakidon es mío! ¡Mira, tú también es Gakidon! ¡Gakidon es mío! ¡Gakidon es mío! ¡Suscríbete! ¡Vamos a dejarme a la la de la la! ¡Pero que era el de la gente! ¡No! 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 La hermana solo quiere matarlo Que guay Estamos caminando por el mar Chaval, no sois rivales para mi No hay que tener libra Para conocerlo, yo que se Al fuego Aquí tienen experiencia Points per second pone Score, que es una puntuación Es una experiencia Y cristogen points Vale, eso es lo de Para las habilidades Pero en la experiencia Phoenix Dawn No se porque la gente dice que es un malo juego Supongo que por el sistema de combate Que es un poco diferente A los demás Que boño hago Gracias por ver La gente dice que es un malo juego Día de la cabeza La persona sagte que es un malo juego Que es un malo juego A la misma Que es una misma Que es la última Que es un malo Kaneo Que es un malo equal Lo Ninja Que es un malo épisode Es unULTム Que le iten Al Axаков no sé qué malo estaba buscando pero no parece como si voy a parar con el tiempo en el mar y 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 bueno te dice que el boss te puede bajar la vida del enemigo a o sea a 10 por ejemplo muy fácilmente y que lo mejor sería que cambiaras el paradigma shiften shift a a médico y tanque para que tanque y el otro cubre y 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 este niño parece que voy a ser malo tío y 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